¿Cuánto pueden sentir el Señor? Aleluya 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 Yo no voy a comenzar a que no tenga libertad de adorarle a él Aleluya Tú veniste aquí a verlo a él, pues cierra tus ojos y comienza a adorarle Y si no lo puedo adorar, por lo menos dentro de tu corazón, dile aquí estoy Yo estoy aquí Señor Oh Espíritu Santo, manda tus almas, eres administradores a este lugar Aleluya 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 Mi alma te alaba Jesús Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Dime yo sé que tú estás a mi lado Yo sé que estás aquí Señor Sanando hoy mi alma ¿Cuántos saben que él está a tu lado hoy? Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Sanando Sanando hoy mi alma Sanando hoy mi alma Y lléname Y lléname Señor Tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Yo sé que estás aquí No te olvides de mí No te olvides de mí Y dame mi bendición Aleluya Sanando hoy mi alma Y lléname Señor Y lléname Señor No te olvides de mí La bendición Aleluya Yo sé que estás aquí Señor Yo lo sé Yo te siento en mi alabanza Ay papá, aleluya Yo sé que estás aquí Señor Estás sanando Sanando hoy mi alma No sé Yo sé que estás aquí Señor Aleluya Yo te siento en mi alabanza Ay, adoro Señor Yo sé que estás aquí Señor Sanando hoy mi alma Pero lléname Y lléname Señor 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 Y la adicción, la adicción, la adicción Y lléame al Señor, córame al Señor Y sana las heridas que caí en mi corazón Y yo quiero estar aquí, no te olvides de mi vida Y la adicción, la adicción, la adicción Y la adicción, la adicción, la adicción Y sana las heridas que caí en mi corazón Y la adicción, la adicción y la adicción Y aquí a grande adicción, la adicción Y cada adicción en mi corazón Y yo quiero estar aquí, no te olvides Amén. ¿Qué hay en mi corazón? Sí, Señor. Tú estás aquí. No te olvides de mí. Qué lindo. Dame mi bendición. Señor, lléname, pídese, no pídese los pueblos. Aleluya. Lléname, Señor. Tócame, Señor. Y sana las heridas que hay en mi corazón. Si tú te acuerdas de alguna herida que quizás te escojida y hace tiempo tú no te das fuerza. Mira, pídese, Señor, Señor, sáname. Yo no quiero andar con esta herida. Tú no ves que esta herida te va para ti hacer la voluntad de Dios. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Ven y tocame, Señor. Y sana las heridas que hay en mi corazón. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Yo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Y dame la bendición y dame la bendición. Dame la Señor, dígame la decisión Cuánto será muy feliz, dígame la decisión Dígame la decisión Dígame la decisión Te adoramos, te adoramos Señor, aleluya Gracias Señor porque tú nos tocas y nos sanas las heridas